¿Qué son 3.500 containers? Un container de 40 pies tiene 12.9 metros de largo y 2.9 metros de ancho. 3.500 containers, puestos uno tras otro, son 42 kilómetros de containers. Tú pudieras poner un container uno atrás de otro en Petare y atravesar toda Caracas de containers ida y vuelta hasta el valle para que nos demos una idea de la cantidad de containers con comida piche, como dice en últimas noticias, que están acá. 42 kilómetros hay entre Maracay y Valencia. Pudiéramos poner uno tras otro esos containers para darnos una idea del volumen de eso. Este acontecimiento desnuda la realidad agrícola del país. Cifras oficiales, cifras de Cadivi. Nosotros en el año 2007, nosotros somos Venezuela, trajimos del exterior 3.600 millones de dólares en alimentos y materias primas para la alimentación, alimentos terminados y materias primas. Un año después, en el 2008, 7.500 millones de dólares, el doble. Y el 2009, el año pasado, según cifras de Jorge Giordani, dadas en un aló presidente de enero de este año, nosotros trajimos del exterior 11.000 millones de dólares en comida. ¿Quiénes están detrás de esto? Quienes compran estos alimentos en el exterior, son alimentos próximos a vencerse y se consiguen a precios muy baratos. Por ejemplo, la leche. Hoy en día está a 4.000 dólares la tonelada. El año pasado se trajeron y se perdieron 50.000 toneladas de leche. 50.000 toneladas de leche, para tener una idea, son 50 millones de kilogramos de leche. De un kilogramos de leche salen 8 litros. Si tú multiplicas 50 millones de kilogramos por 8 litros, te da 400 millones de litros que se perdieron el año pasado de leche proveniente de China y de Europa Oriental. Y que se compró muy barata, pero se facturó full. Y el diferencial, estos funcionarios lo dejaron en el exterior. 400 millones de litros de leche, Mariana, dan para los teteros de los 4 millones de niños lactantes que tenemos en el país. Entonces, cuando el presidente de la República minimiza y dice, no, esto es el 1% de las importaciones de alimentos del gobierno, pues está diciendo algo que no tiene justificación. Está, de alguna manera, minimizando para exonerar de responsabilidades a quienes tienen la responsabilidad en este caso concreto. Bueno, dejaron sin teteros a los niños. Muy claro, y me preguntabas qué están haciendo los diputados. Mira, es muy triste lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 5 años. Los diputados de la Asamblea Nacional que están allí, yo les he llamado, hubo una banda que agarramos en Carabobo, muy peligrosa, banda Los Invisibles. Y, bueno, fue un caso muy sonado. Yo le llamo a los diputados de la Asamblea Nacional que tenemos allí, los diputados de la banda Los Invisibles. Ellos no saben que hay problemas con los alimentos, porque no es ahora. Ahora piden la investigación a última hora, porque el presidente dijo que se investigue. Pero si lo sabían hace año y dos meses, ¿a qué le tienen miedo? ¿A descubrir que un ministro está metido en esto? ¿A descubrir que hay gente en el entorno del presidente que está tirando la burra para el monte lo que significa gobernar bien al país? ¿Qué le pasa a los diputados? ¿Están allá para aplaudir y para aprobar leyes, para quitarle los derechos a los venezolanos, o deberían estar allí para defender, para que nuestro país cada día pueda vivir mucho mejor? Yo no he visto a ningún diputado visitando a los puertos, o visitando a los mercales, o a los pedevales para ver cómo están. Nuestro pueblo sí está yendo. Pero se tiene que regresar, no con los alimentos que fue a comprar. Pero los diputados estos creen que desde el Capitolio aquí, el Parlamento Nacional, ellos desde aquí cumplen con solamente levantar las manos. Y realmente me preocupa, porque si son vándalos invisibles, entonces ¿quién controló al gobierno? Nadie. Entonces estamos en un momento en donde el pueblo venezolano, la gran fuerza que tiene es la fuerza de la opinión. La fuerza en donde cada uno se encuentre donde se encuentre, tenga la simpatía que tenga, esta situación de los alimentos, de las medicinas, y tantas otras cosas que están pasando, merecen que el castigo esté en la calle a través del radio Bemba de cada ciudadano. Así es. Y que el 26 de septiembre, además, vamos a ser visibles a los diputados. Si estos son invisibles, vamos a elegir unos que sí estén controlando, que estén legislando, que tengan la lupa puesta en lo que hace el gobierno, ¿le parece? Cuando en el Parlamento Nacional se tienen diputados que están investigando cómo se hacen las cosas, el gobierno, este o cualquier otro, tendrá que hacer las cosas bien, porque de lo contrario estará castigado severamente por la ley. Así es. Y allí pues que el país necesita un equilibrio, el país necesita diputados que realmente tengan el coraje de levantarse y decir, esto no se está haciendo bien y está perjudicando al pueblo que me eligió. Ese día Venezuela comenzará a reconstruir sus instituciones y podremos tener un futuro mucho mejor. Gobernador, muchísimas gracias. De verdad se nos acabó el tiempo. Yo me hubiera quedado una hora más hablando, pero nada, no podemos. Yo también. Muchísimas gracias, de verdad. Todo el éxito. Y bueno, siga para adelante porque bueno, pasó un año, pero ya la gente sabe lo que está pasando. Y eso es importante. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ustedes amigos, hasta un próximo, yo prometo. ¡Gracias!